Música Bueno exactamente en el establecimiento en el que fue Río de Bala David Ortiz, ellos continuaron colocando la música tal como si no hubiera ocurrido nada y los empleados esperando clientes y fue necesario que la policía le mandara a bajar la música esto es República Dominicana donde David Ortiz ha sido herido de bala continuaron poniendo música como si no hubiera ocurrido nada absolutamente nada, parece como que estuvieran acostumbrados a eso y ha sido necesario entonces que la policía que está aquí le ordenara apagar la música para que ellos pudieran hacerlo esto es República Dominicana esto es el ensenche Osama y esto ha ocurrido en Guial donde David Ortiz acaba de ser herido ahora apagaron la música y ha sido porque la policía ordenó que lo hicieran República Dominicana claims real me me al me 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 ¡Gracias!